Este 9 de octubre, el huracán Julia impactó Nicaragua causando estragos principalmente en el Caribe Sur, la zona central y el Pacífico. Según datos oficiales, en los 15 departamentos se registraron 8 mil viviendas afectadas y más de 200 mil familias temporalmente sin energía ni agua potable, así como decenas de ríos desbordados. En lugares como Laguna de Perlas, El Rama y Bluefields, la ciudadanía solicitó ayuda principalmente a agua, alimentos y ropa al perderlo casi todo por el fenómeno climático. Mi colega Elmer Rivas nos presenta este reporte especial sobre los daños que dejó Julia tras su paso en Nicaragua y nos cuenta también cómo incidirá en los precios de los alimentos en el país. El paso del huracán Julia por Nicaragua dejó más de 8 mil viviendas afectadas, según un reporte preliminar del gobierno, que continúa evaluando los daños del ciclón tropical. Redes Ciudadanas y los socorristas de la Dirección General de Bomberos han encontrado al menos seis personas fallecidas, originarias de Estelí, Buaco, Ginoteca, San Dionisio y Mulucucú. Sin embargo, el régimen sostiene hasta el momento que no hubo ninguna pérdida humana. Cinco de los seis fallecidos perecieron al intentar cruzar unos ríos desbordados y uno por la caída de un árbol. El municipio de El Rama, en el Caribe Sur de Nicaragua, sufrió una de sus mayores inundaciones registradas en las últimas décadas como consecuencia del desborde de los ríos que se unen a orillas del poblado. Alrededor de doce horas después del paso del huracán, los niveles del río empezaron a subir rápidamente y para la medianoche del domingo 9 de octubre fue cuando ya muchas casas estaban viéndose afectadas. El problema aquí es que no se tuvo un sistema de alerta informar a la población de lo catastrófico que iba a ser esta subida de los niveles del agua. La situación fue muy, muy complicada. Si bien no hubo heridos ni fallecidos, pero los daños a las infraestructuras fueron grandísimos y las pérdidas en las viviendas, en los cultivos, en los comercios, en las empresas han sido cuantiosos. Aunque los niveles de agua ya bajaron para este miércoles, los pobladores demandan mayor atención y asistencia de las autoridades locales y gubernamentales en El Rama. Recordemos que El Rama no tiene servicio de agua potable y la gente se abastece con pozos excavados a mano. Estos pozos fueron completamente contaminados por las hienas y lo que se teme ahora es que se vengan muchas enfermedades gastrointestinales y de otro tipo debido a la contaminación de la agua. Hasta el día de hoy no se había tenido presencia o no se tiene presencia de ninguna institución distribuyendo agua. Se percibe una situación de abandono porque no ha llegado la ayuda en tiempo y forma, no se ha logrado restablecer la electricidad, no se ha logrado ver apoyo con víveres a la gente que está en las escuelas que funcionan ahora como albergue. Por tanto, esa es la principal necesidad de la gente, los que están solicitando asistencia para poder reactivarse nuevamente. Los daños provocados por el ciclón tropical se extiende a casi todo el territorio nacional. Hemos visto también comportamientos de inundaciones fuertes en comunidades, en la parte del caribe, levantamiento de techo, caída de tendido eléctrico, estructuras metálicas, de rótulos. O sea, una característica de un huracán. Ahora, imaginémonos, este es un huracán categoría número uno. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sido un huracán de mayor intensidad, 2 a 4? En la ciudad de Bluefields, sus pobladores describen cómo sufrieron las ráfagas de vientos y lluvias prolongadas que provocaron daños a centenares de viviendas. Se levantó el cinto, viento como a 80 millas y cayó ese palo. Y se inundó todo esto, mire, todo esto inundado. Yo no pude dormir, allá está mi camita, me sentí allí y orándole al señor, nada más. La expectación fue más en el comercio, porque daño pues de realidad, de que casas hayan estado adentro, alguien y llegue a muerte o no, porque el comité de emergencia se activó todito. Quedamos sin servicio de energía eléctrica, no tenemos agua potable y se está a la espera a ver de qué respuesta va a haber para las personas que se le vaya a ayudar. Ya se está haciendo una lista, pero no se está dando a todo mundo, tengo entendido, están priorizando. En cuanto a la evacuación, en el puerto de Bluefields no hubo evacuación, no hubo orientación de que se evacuara a nadie. Albergues tampoco, pues no se llevó gente a albergues. Fue auto evacuación, eso fue lo que se hizo cuando eran ya las 9, 10 de la noche, que se vio que era serio esto, entonces inmediatamente pues se auto evacuó. Cada quien donde irse, en Casa Solidaria, aquí en la iglesia que tenemos al fondo, es la iglesia adventista, también fue albergue. Ciudadanos de Laguna de Perlas dijeron a Confidencial que aunque los daños fueron menores en este lugar, siguen sin servicios básicos como energía y agua potable, pero afirmaron que en las comunidades aledañas la destrucción fue generalizada. Las afectaciones del ciclón tropical en la infraestructura y la agricultura del país provocará un impacto inmediato en la carestía de la vida y las alzas en los precios de los productos alimenticios de la canasta básica. Ya se está dando esa incidencia con el precio comúnmente de los frijoles, están entre 30 a 33 cordobas a la libra de frijol. Un ejemplo, el otro ejemplo es que el queso aumentó de precio, está llegando a los niveles que se estaba comprando antes de Semana Santa, el queso está entre 80, 85, 90 cordobas a la libra de queso. Y esto a sabiendas de que hay una buena producción de queso, pero las infraestructuras terrestres o viales están en mal estado, esto hace que se encarezcan los productos de la canasta básica. Otro producto que se está haciendo bastante afectado es el aceite comestible. Las alzas en los precios de la canasta básica que datan desde antes del impacto del huracán prometen seguir aumentando. Prácticamente viene la temporada alta que le decimos popularmente en Nicaragua, que es la parte noviembre, diciembre y culmina en enero. La parte alta de los comerciantes. Lo dudo que bajen de precio muchos productos. Hay muchos productos que se van a quedar con los precios altos, como el caso del arroz. Ayer estábamos viendo en los diferentes medios que hay una buena producción de arroz, pero esto no ha hecho la incidencia suficiente para que el arroz baje de precio. Esto va a afectar el poder adquisitivo de compra de todos los consumidores y usuarios en Nicaragua sin distingos de colores políticos ni religiosos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.